¡Hola! ¡Y bienvenidos al octavo tutorial de Factorización! ¡Comencemos! En esta ocasión veremos el método de Cambio de Variable, el cual usaremos para reemplazar expresiones que se repiten. Ejemplo número 1. ¿Puedo observar alguna expresión que se repita? ¡No! Entonces, lo que debo hacer es operar y allí seguramente encontraré dicha expresión repetida. Tengo aquí cuatro factores consecutivos, una situación muy frecuente en álgebra. ¿Y cómo se debe operar? Bueno, lo que debo hacer es agrupar de 2 en 2. ¿Y cuál con cuál? Bueno, aquellos cuyos términos independientes sumen lo mismo. A ver, intentemos agrupar tal vez el primero con el cuarto y el segundo con el tercero. ¿Cuánto suman los términos independientes? 3 menos 2 más 2 me daría 0. Menos 1 más 3 me daría más 2. No suman lo mismo, por lo tanto, no se agrupan de esa forma. A ver, ¿qué tal el primero con el segundo? ¿Cuánto suman los términos independientes? Si los iguales se suman, me daría menos 3. Tengo aquí más 3 más 2 me daría más 5. No suman lo mismo, entonces no se van a agrupar de esa forma. El primero con el tercero, más 3 menos 2 me daría más 1. El segundo con el cuarto, más 2 menos 1 me daría más 1 también. Por lo tanto, se van a agrupar de esa manera. A ver, voy a formalizarlo mediante unas flechas. Ahí está. Listo. Así, de esa forma los voy a agrupar. La pregunta es ¿por qué? Ahora te vas a dar cuenta. Multipliquemos a la distancia. X por X me daría X al cuadrado. Listo. Ya está. Ahora X por 3 me daría 3X. Vamos a colocarlo por acá. Listo. Menos 2 por X me daría menos 2X. Y menos 2 por 3 me daría menos 6. Listo. Ya está. Ahora, el segundo con el cuarto. X por X. X al cuadrado. X por 2. Más 2X. Luego, menos 1 por X. Menos X. Y menos 1 por 2 me daría menos 2. Y finalmente bajo el 3. Entonces, aquí todavía podemos operar el más 3X con el menos 2X. Y por aquí, el más 2X con el menos X. ¿Bien? También pudimos haberlo hecho de frente. Porque ya depende de la habilidad de cada uno. Aquí me daría más X. Listo. Más 3X menos 2X. Más X. Menos 6. Ya está. Aquí, por ejemplo, X al cuadrado. Más X. Más 2X menos X. Me daría más X. Menos 2. Listo. Más 3. Perfecto. Y allí, observen bien, si hay expresiones que puedo reemplazar porque se repiten. Allí está. Listo. Son idénticas. Así que, puedo hacer un cambio de variable. Por ejemplo, a menos 6 por aquí y por aquí a menos 2. Así la expresión se hace más pequeña. Porque de lo contrario, tendría que multiplicar X cuadrado por X cuadrado. X a la cuarta. X al cubo. Serían expresiones muy grandes. El cambio de variable hace que las expresiones se vuelvan más pequeñas y fácilmente operables. En este caso, tendría A por A. Me daría A cuadrado. Ahí está. Luego aquí, me daría menos 2A. Y por aquí, me daría menos 6A. Menos 2A. Y menos 6A. Me daría menos 8A. Ya lo hacemos de frente. Menos 6 por menos 2. Me daría, bueno, 6 por 2 me da 12. Y los signos, menos por menos, me da más. Y bajo el 3. Podemos notar que aquí me da 15. Entonces, quedaría A cuadrado. Menos 8A más 15. Listo. La suma de estos dos. Y aquí podemos aplicar el método del ASPA. Bien. ¿Qué? ¿No te acuerdas del método? No te preocupes. En la parte superior te dejo un enlace con teoría y ejemplos. Y también en las descripciones. Vamos a hacerlo de forma rápida. Porque había dos métodos que te expliqué. Bien. El método clásico y el método rápido. El método rápido me indicaba a mí que debo tomar el término independiente y descomponerlo en dos factores. En este caso es fácil. 5 y 3 no hay otra posibilidad. 5 por 3 es 15. Más por más es más. Está todo bien. Y luego que la suma esté como coeficiente del término del medio. 5 más 3 es 8 pero positivo y aquí es negativo. Entonces, sencillo. Acá debe ser menos y acá también debe ser menos. Así, menos 5 por menos 3 me daría más 15. No habría problema. Y la suma me daría menos 8. Menos 5, menos 3, signos iguales, se suman y listo. Ya está. Entonces, todo está bien. Y lo que hacemos es colocar por aquí a. A, porque a por a me da a cuadrado. Y luego colocamos el menos 5 y el menos 3 que habíamos encontrado. Listo. Esos son los factores. Están un poquito distanciados pero esos son al final. A menos 5 por a menos 3. Por lo tanto, ya lo hemos factorizado. Que es lo más importante. Y ahora vamos a sustituir los valores de a. Recuerda que hemos hecho un cambio de variable. Así que vamos a volverlo a su forma original. Sería x cuadrado más x menos 5. Eso es lo que vale a. Recuerda, x cuadrado más x. Ahí está. Estoy sustituyendo. Y por aquí tendría x cuadrado más x. Que es lo que vale a. Y bajo el 3. Ya está. Ahora sí. Esa es la expresión que estaba buscando. Esa es la factorización del ejemplo número 1. Vamos ahora con el ejemplo número 2. Vamos con el ejemplo número 2. Recuerda que el cambio de variable se aplica ante expresiones que se repiten. Las cuales a primera vista no puedo ver. El 5 no cuenta. Ojo. Bien. Pero, a ver. Tengo x al cuadrado por acá. Tengo x. Pero los coeficientes no son los mismos. Así que tendría que hacer aquí un paso extra. Para que se parezca a esta expresión. Voy a factorizar solamente los coeficientes. Los cuales tienen como máximo común al 3. Listo. Ya está. 3x al cuadrado entre 3. 3 con 3 se van. Y me queda x al cuadrado. Luego, 21x entre 3. 21 entre 3 me da 7. Y bajo el x. Perfecto. Y de esa manera estoy encontrando la expresión que se repite. La cual sería, ¿cuál? Claro. x al cuadrado más 7x. Esa es la expresión que voy a reemplazar por una variable a. Más 5. Todo elevado al cuadrado. Más 3 por a. Más 5. Listo. Aquí aplicamos binomio al cuadrado. ¿Qué? ¿No te acuerdas? No te preocupes. En la parte superior te dejo un enlace con teoría y ejemplos. Y también en las descripciones. Primero al cuadrado. Más el doble del primero por el segundo. El primero por el segundo me da 5a. El doble sería 10a. Más el segundo al cuadrado. 5 al cuadrado me daría 25. Bajo el 3a. Más 5. Tengo por acá términos semejantes que son el 10a y el 3a. Se pueden operar entre sí. Entonces tendría a cuadrado más 13a. Y luego sumamos el 25 más el 5. Lo cual me daría 30. Tengo en este caso una expresión que podría factorizar mediante aspa simple. Así que podemos hacerlo de una forma rápida o aplicar el método clásico. Ya en el ejercicio anterior te dejé un enlace con teoría y ejemplos. Lo que hacemos es tomar el último término que en este caso es 30. Llegó el pan. Bueno. 30. Y lo separamos en dos factores. Que multiplicados. Obviamente me den 30. Podría ser por ejemplo 6 y 5. Pero sumados tendrían que darme el coeficiente del medio. 6 por 5 es 30. Y 6 más 5 me da 11. No me da 13. Entonces tendría que escoger otros. A ver. Sí. Ya sé lo que estás pensando. 10 y 3. ¿Cierto? 10 por 3 me da 30 positivo. Más más. Bien. Y la suma me da más 13. Así que está bien. Esos son los factores. Los cuales colocaremos de la siguiente forma. Colocaremos A por aquí. Colocaremos A por acá. Y en uno colocamos 10. Y en el otro colocamos 3. Ya está. Muy bien. Ahora vamos a volver a reemplazar A por su expresión original. Que era x cuadrado más 7x. Y colocamos el 10. Listo. Ya está. Luego por aquí tendríamos x al cuadrado. Estamos reemplazando el valor de A. Más 7x más 3. Listo. La expresión ya estaría factorizada. Sin embargo. En esta ocasión. Podemos seguir factorizando. Ya que aquí. En esta expresión. Podemos separarlo. En dos factores más. Porque si tú eres muy observador. Te habrás dado cuenta que. Por ejemplo. Hay dos factores. El 5 y el 2. Que multiplicados. Me dan 10. Y que sumados. Me dan 7. Así que los puedo separar. En dos factores. Los cuales serían. Vamos a colocarlos por acá. Por aquí. Por acá. Por acá. Con xx por aquí. Listo. Ya está. Y luego tendríamos 5. Y luego tendríamos 2. Más. Más. Ambos son positivos. 5 por 2 es 10. Y 5 más 2. Me da 7. Ya está. Y bajo. x al cuadrado. Más 7x más 3. El cual. No podría descomponer. Listo. Así hemos concluido. La factorización. Del ejemplo. Número 2. Vamos ahora. Con el ejemplo. Número 3. Ejemplo número 3. Puedes observar aquí. Alguna expresión. Que se repita. Para hacer. Cambio de variable. No está a la vista. Cierto. Entonces tenemos que hacer. Algunas operaciones adicionales. Por ejemplo. Aquí. Aplicar el binomio cuadrado. Primero al cuadrado. Más el doble. Del primero por el segundo. El primero por el segundo. Es 2x. El doble sería 4x. Más el segundo al cuadrado. 4. Aquí tal vez. Multiplicamos. X por x. X al cuadrado. Aquí me daría. 3x. Aquí me daría. 3x más x. Sería. 4x. Y 1 por 3. Me daría 3. Más por más. Más. Ya está. Ya va tomando forma. Menos 5. Y el x va a multiplicar. Así que me quedaría. X al cuadrado. X por x. Más. 4x. Menos. 27. Ya está. Ya lo vimos. Cierto. X cuadrado. Más 4x. Es lo que vamos a reemplazar. Por una variable. A. Sería. A más 4. Por acá. Por aquí tendríamos. A más 3. Y por aquí tendríamos. 5a. Menos. 27. Aquí multiplicamos. A por a. A cuadrado. Aquí me daría. Más 3a. Aquí me daría. Más 4a. 3a. Más 4a. Sería. 7a. Muy bien. Y 4 por 3. Me daría. 12. Positivo. Porque ambos. Los son. Bajo el. Menos 5a. Menos. 27. Bueno. Tendría aquí. A cuadrado. 7a. Con menos 5a. Se pueden operar. Signo diferente. Se resta. 2a. Y se coloca el signo del mayor. Más. Más 12. Menos 27. Signo diferente. Se resta. 15. Y se coloca el signo del mayor. Y nuevamente. Estamos en una expresión. La cual podemos resolver. Mediante aspa. Bien. A ver. De forma rápida. Dos factores que multiplicados. Me den 15. Bueno. No está difícil. 5 y 3. Pero es negativo. Así que. Uno de los dos. Va a llevar signo negativo. Como el coeficiente del medio. Es positivo. Quiere decir que el mayor. Va a ser positivo. Y aquí. Menos. A ver. Verifiquemos. 5 por 3. 15. Más por menos. Menos. Más 5. Menos 3. Signos diferentes. Se restan. Me da 2. Y se coloca el signo del mayor. Positivo. Listo. Todo está bien. Así que los factores serían los siguientes. A ver. Vamos a colocarlos por acá. A por aquí. A por acá. Y luego colocamos más 5. Y luego colocamos menos 3. Ya estaría factorizado. Pero falta el reemplazo a la expresión original. X al cuadrado. Más 4X. Ese es el valor de A. Y le sumamos 5. Por aquí tendríamos lo mismo. X al cuadrado. Más 4X. Menos 3. Listo. Ya está. Claro. Te diste cuenta. No. En realidad no se puede. No es como el ejemplo anterior. Aquí. Aquí quedaría la expresión. No se puede seguir factorizando. Bien. Entonces vamos ahora con un último ejemplo. El ejemplo número 4. Finalmente. Ejemplo número 4. Observa detenidamente la expresión. ¿Y qué podríamos sustituir? A ver. Claro. X al cuadrado más Y es lo que se repite. Y lo cual voy a reemplazar por una variable A. Aquí tendría 2. Bien. Aquí tendría A más 2Z. Más 3 por A. Menos 5Z. Todo multiplicado por Z. 2A por A me daría 2A al cuadrado. Más 2 por 2 es 4. A Z. Listo. Más 3 por A por Z me daría 3AZ. Más por menos es menos. 3 por 5 es 15. Z por Z. Z al cuadrado. Podemos sumar estos dos. Son términos semejantes. Me daría 7AZ. Bien. Bajamos el 2A al cuadrado. Y bajamos el menos 15Z al cuadrado. Listo. Aquí no podemos aplicar el método rápido para el ASPA. Porque aquí el coeficiente no es 1. Es diferente de 1. Así que tenemos que hacer necesariamente el ASPA. Sería 2A por A. Y aquí dos factores que multiplicados me den 15. Y que en ASPA me den 7. A ver. Convenientemente sería 5 y 3. Z por aquí. Z por acá. ¿Y cuál lleva signo positivo? En este caso sería el mayor. Bien. Aquí menor. ¿Por qué el mayor? Porque aquí es más. Por lo tanto, como aquí es más el término del medio. Entonces el término mayor también será positivo. Y por aquí más por menos es menos. ¿Sí? Todo corresponde. A ver. Verifiquemos. Si es que está bien. Bien. Y aquí me daría en este caso 10 AZ. Y por aquí me daría 3 AZ. Vamos a sumar verticalmente. Me daría AZ. Signos diferentes se restan. Me da 7. Y se coloca el signo del mayor. ¿Sí? Está todo bien. Me da justamente el término del medio. 7 AZ. Los factores se toman de forma horizontal. Sería 2A menos 3Z. Y A más 5Z. Recuerda. De forma horizontal. Es algo que a veces se suelen olvidar. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a reemplazar el valor de A. Recuerda que A era X cuadrado más Y. Y aquí está multiplicado por 2. Así que sería 2X cuadrado más 2Y. ¿Sí? Vamos a colocarlo de frente. 2X al cuadrado más 2Y menos 3Z. Listo. Aquí solamente es A. Así que X cuadrado más Y más 5Z. Muy bien. De esa manera hemos factorizado el ejemplo número 4. Y de esa forma hemos concluido el método de factorización referido a cambio de variable. Si te gustó este video, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones. Y si tienes alguna pregunta, déjalo en los comentarios. ¡Nos vemos! ¡Chao!